Miles de personas, en su mayoría jóvenes mujeres, se manifestaron el lunes en la capital argentina para decirle basta a la violencia machista. La tercera marcha bajo la consigna Ni Una Menos alzó este año su voz para pedir también por la despenalización del aborto. Inicialmente que dejen de matarnos, primero. Segundo, queremos el mismo salario por el mismo trabajo. Queremos un reparto equitativo de las tareas domésticas. Queremos que dejen de decidir sobre nuestros cuerpos. Queremos aborto legal, seguro y gratuito. Totalmente el hecho de que se haya ignorado tanto tiempo el aborto es una forma de violentar a las mujeres, una forma más. El 13 de junio se debatirá por primera vez una ley para despenalizar el aborto, un tema que divide aguas en la sociedad argentina. Cada año se practican unos 450.000 abortos clandestinos en el país, que dejan un centenar de mujeres muertas. La marcha nació hace tres años como reacción al femicidio de Chiara Pérez, una adolescente embarazada de 14 años asesinada a golpes por su novio en 2015. En 2017 se registraron 292 femicidios en Argentina, dos más que en 2016. La marcha nació hace tres años como reacción al femicidio de Chiara Pérez,